Un ataque cibernético escandaliza a Hollywood. Fotos íntimas donde numerosas celebridades aparecen desnudas se filtraron a la red el fin de semana. Entre las afectadas se encuentra la actriz ganadora de un Oscar Jennifer Lawrence, la cantante Rihanna y la supermodelo Kate Apton. El ataque burló nombres de usuarios, contraseñas y preguntas de seguridad. Aparentemente los hackers accedieron a las fotos almacenadas en el sistema iCloud que respalda las fotografías y otros documentos guardados en los teléfonos y dispositivos de Apple. El caso despertó la polémica sobre la privacidad de los contenidos generados por los usuarios. Esta profesora de informática en Francia explica que incluso cuando un archivo es eliminado todavía puede haber riesgos. Técnicamente, cuando se quieren borrar algunos datos, se eliminan virtualmente. Pero en realidad, a menos que se registre nueva información en el mismo espacio material del hardware, no puedes decir que esos datos fueron eliminados por completo. Además de la empresa Apple, el FBI inició su propia investigación. Apple confirmó que las cuentas de varias celebridades se vieron comprometidas, pero negó que se debiera a una falla en la nube iCloud o en otro de sus sistemas.